Aquí estamos con un video de 360 grados de miedo Hoy me trajo como Goku ¡Soy Goku! ¡No! ¡No! ¡Ah no si Goku! ¡Que señor! ¡Si que me dan ganas de pegar a ese señor! ¡De esto ya de la cara! ¡En el muro! ¿De que dice? Bueno Bueno creo que si, no le doy cuenta ¡Vamos a ver que hay en la cama! ¡Me salí por favor! ¡No techo! ¿Hm? ¡Eso fue todo! ¡Eso fue todo! ¡Que asquerosidad! ¡No me! ¡Me! Yo me voy a buscar otros que tengo y que no ¡Mmm! ¡Mmm! ¡El tren! ¡A ver! ¡Ni! ¡Inververla! ¡Mmm! ¡No me voy a buscar! ¡Ya voy a hacer otra cámara! ¡Uuuh! ¡Porque! oye señora, si usted señora, espera el tren no se estarece, ay ya viene, no viene, miren, habla cabra pata de cabra, te deseo que el tren aparezca, ay no apareció, porque todo, todo a mi mía, como si yo veo una, tienes, a una persona a lo mejor, yo lo vi como un fantasma, que, que tiene que ver, que, miren, 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 golpeen, no pasó, no, ya supongo, çünkü, no, ya, yo, oh, mucho pánico, suscríbanse y, también, y comenten adiós